Ecos de la tradición, cumbre de la décima panameña ¡Seis maurinas o mesanos transportados! El hombre de la provincia de Benaguas, el jugueta campeón de la barra de Santiago de Benaguas El señor que trae en materia el próximo lunes a su faena, Zacarías María Hernández ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Ay, enamoré! Quiero saber la verdad, Lili, quiero saber la verdad ¿Por qué la naturaleza, a veces con tal fiereza, ataca a la humanidad? ¿De dónde tanta impiedad y desolación atroz? Me pregunto a viva voz Con mis sentidos cabales ¿Los desastres naturales provienen o no de Dios? Buena pregunta ¡Ago, ajo! 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 ¡Ago! ¡Ago, ajo! 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 Allí nos salían de los asombros al ver reducidas compras a la capital de Haití. ¡Agua! 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 ¡Soy yo el rompo esa vaina! ¡Agua! 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 ¡Gitarrita linda! ¡Yo me voy de por aquí! ¡Agua! 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 La ropa es sucia porque mañana la lago ¡Ay, Dios mío! ¡Qué mujer más linda viene llorando allá! Pero ese que viene atrás no puede ser marido Ese tipo está feo, ¿ah? ¡Ah! La religión no se aprecia La religión no se aprecia Siempre estamos en el error Y cuando viene temblor es que nos vamos pa' la iglesia Que la humanidad es necia Se la pases en pelear, chupar, trago y criticar Y insultarlo entre nos Y con la ira de Dios Nadie ha podido pelear ¡Ay, por qué si Dios es amor! ¿Por qué si Dios es amor Deja que gente inocente Muera tan trágicamente En un sísmico temblor? Hoy Chile sufre un dolor Que acá por el sur está Y se escuchó por acá De tsunamis, rumores Ojalá no haya señores ¡Desastres en Panamá! ¡Vamos! ¡Vamos! Si llega a ver Tendrás besos Los hombres Porque yo quiero que se llenen A Prudenso y a Fran Son los que se pasan Criticando a la iglesia Perdón a los padres míos No, no saben los que hacen Para buscar el otro ¡Para buscar el otro Chup! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no! Cidad del mundo a partida Ya con el alma serena Gente mala, gente buena Que se ha ido de esta vida Dios tomó a esas medidas Está escrito en el cuaderno Sin provocar el averno De la larga trayectoria Los buenos van para la gloria Y los malos van a infierno En ese paquete de los malos van a prudir ¡Ey, coronelos! Otro que está en el libro Lo que pasa es que hoy venía faltando gente Mirad cómo se lleven en todo aquello Ya salí media ola Sacaría Marín Lili Sabaniego Y ahora el marco melodico Y también en las españolas Noel Núñez Daniel Torriento El video y su nombre José Augusto Proce ¿Qué dice la gente de Peña Chata? ¿Qué dice la gente de Peña Chata? ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!